La selección boliviana que arranca una etapa de renovación y una renovación, yo le diría, casi generalizada en el continente. No sé si escucharon a Alexis Sánchez en las últimas horas hablar, por ejemplo, de la generación dorada, dijo, hay que doblarla y guardarla, hay que dejarla en el pasado, ya está. De la generación dorada de Chile quedan muy pocos sobrevivientes. Se pide renovación constantemente, dice la selección chilena. La renovación ya está. Lo propio pasa en Uruguay, lo propio pasa en Brasil. Por allá Argentina es la que menos necesita renovar porque viene con una camada bastante renovada ya de la Copa del Mundo. Bueno, vamos a mirar un poco el panorama de Comebol. Vamos a ver el panorama de la selección para ese sueño que tenemos todos. Es muy temprano para empezar a pensar si podemos clasificar o si no. Pero la ilusión no la puede quitar nadie. Y cada inicio de eliminatoria es el objetivo, ese es el sueño. Y mucho más creo en esta eliminatoria donde el cupo para Comebol crece con un lugar y medio más. Hay seis selecciones que van directo a la Copa del Mundo y una que va a buen repechaje. De diez lugares. En resumen, solo tres se quedan afuera. Hay que evitar ser una de esas tres. Eagle Sports.